Y bueno chicos aquí estamos de vuelta, ya sé, ya reviví Y como pueden ver me alié con alguien, esta vez tardé menos en subir de nivel Este, fue un poquito más rápido porque pues ya me sabía más o menos la zona La que había que elevar, este, y si era, fue más fácil elevar hasta acá Que como pueden ver todavía no me tomo la otra piedra Que era la que me había tomado anteriormente Y todavía me queda parte de esta, 11 minutos Entonces sí, me fue mucho más rápido y mucho mejor Este, porque ya soy un nivel más alto que de cuando me morí y eso Este, bueno tampoco tanto, nomás era un nivel de diferencia pero X Este, y bueno chicos, este, otra cosa que acabo de maxear Eh, viene siendo otra vez, como siempre, el int Y el remoción de atributos Que es un skill de los que mencioné que íbamos a ocupar más adelante Eh, y que pues es básicamente lo que hace especial a un mago Que es remover el elemento del usuario al que se lo lanzas, más bien dicho Entonces es un buen skill De hecho de los mejores que tenemos los magos Para PVP Y no solo contra PVP Sino también les remueve el atributo a los mobs Por ejemplo si algún día queremos levar o algo Este, lo que hace es quitarle el elemento que tengan los mobs Eh, como podemos saber el elemento de los mobs Pues ya saben que pues aquí te aparece el elemento que sea Si está en negro, pues es que no tiene elemento Así es que es neutro Y como siempre, el fuego vence al aire El aire vence a la tierra Y la tierra vence al agua El agua vence a... Ok, al fuego, al fuego Entonces Ok Eh, y pues eso chicos Eh, si no tiene nada aquí en el circulito de aquí Eh, significa que no... Que no tiene elemento Eh, y pues nada Eh, si me cae que estoy callado Porque estaba viendo en que... ¿Hacia dónde iba? Eh, arriba Más arriba Sígueme Entonces, pues sí Vamos a seguir hacia adelante Eh, ay Pues me bajaron Me bajaron de la montura Pero ahorita me subo, también eso no se preocupen Eh, nomás me hago tantito para adelante Ahí mero Y bueno, ahora están cold on Eh Entonces sí Vamos a seguir aquí Eh Intentando elevar Eh, vamos a ver si me sigue la chica O chico No sé si sea chico o chica Ya saben que muchos se hacen pgs femeninos Pero aún así siguen siendo masculinos Así es que Pues bueno Eh, pues bueno Bueno, otra cosa de las que vamos a ir a hacer Es este... Bueno, que voy a mostrar en los videos Va a ser cómo enlazar al mago Obviamente, primero me tengo que actualizar En cómo está el PP Y todo ese tipo de cuestiones En cuáles son los lápices que han salido Aunque realmente creo que no han salido muchos lápices Más allá del level 7 y level 8 Que yo sepa Eh, y level 9 En el caso de los, este... Absorciones Que ya existían en mis tiempos Este... Pero fuera de eso Que yo sepa No... No debe haber ningún inconveniente Eh... Y pues nada Vamos a... Pues vamos a intentar armarnos bien Eh... Lo suficiente para... Aquí Este... Lo suficiente para pues no morir Básicamente Y hacer un buen daño Eh... Otra de las cosas Que... Va a influir En cómo manejamos a un mago Es la... Eh... Eh... Ah... Perdón Es que estoy al pendiente de... De mi amiga Les decía Otra de las cosas que va a influir Al momento de manejar a un mago Es la posición En la que ordenes Tus skills Y tus... Tus guarniciones O pociones Lo que quieras Como le quieras llamar En este caso pues Yo casi siempre Los skills De que vienen siendo De... De buffos Los tengo Cerca de aquí abajo En las teclas numéricas De... De aquí abajo Y los que vienen siendo de ataque Los tengo siempre de este lado Ya es... Esto ya si es cuestión mía Ya cualquiera lo puede hacer Como mejor se lo acomode Pero yo casi siempre Ataque de este lado Buffos O cosas que son más lentas De... Del lado de abajo Entonces... Pues eso chicos Eh... Uy... Ahí ya también los... Pues creo que le saca Hasta menos que yo Lo cual se me hace raro Pero bueno Ah bueno Entonces si como les decía Este... La manera en que Como ordenamos Nuestros skills Nuestros stats Y todo ese tipo de cuestiones Eh... Va a influir mucho En el momento de desenlazarnos En lo que viene siendo el pvp No se porque le saca tan poco Pero bueno Y por lo que veo Le... 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 Le saca... Le sacan mucho también Entonces... Está muy raro Pero bueno Eh... El caso Eh... Bueno Una de las cosas Va a ser ordenar los skills Como ya dije De la manera que más se les acomode Eh... Y otra De las cosas Este... Que muy posiblemente No sepan muchos Aunque Pues si ya tienen Eh... Una experiencia Bueno si ya Ya deben de saber Pero El caso es que Existen los atajos rápidos Que son los que yo uso Demasiado Eh... Ahorita les explico Que son esos atajos rápidos Primero quiero matar a esta cosa Antes de que me mate a mi Y si Saca mucho No se porque mi poder de aire No le entro Pero bueno Este... Vamos a seguir atacando Eh... Vamos a seguir bufiándonos Antes de que nada Eh... Y si ahorita Ahorita les explico Lo de los atajos rápidos Nomás hay que Estar atento con La chava Que no se nos vaya a morir Que por cierto Usualmente nunca uso estos Pero pues ahorita Que ando con ella Y pues quedando elevando Me conviene usar esto Que no me da 25 stats en todo Sale en el paquetito de regalo Y... ¡Aaah! Me tenía que pegar en serio Bueno vamos a hacer Un instantito para atrás Eh... Si no le hace nada Todavía Eh... Ahí está ahí está Ahí está Uy que lástima Lo siento Es que Fue muy tarde Sí Eh... Bueno Ah Los atajos rápidos Claro Eh... Atajos rápidos Aquí Eh... Atajos extra En este caso Los atajos extra Vienen siendo para las teclas numéricas De esta sección Eh... Y bueno Básicamente Aquí nos está diciendo Que Ahorita les explico Que la tecla número 1 Eh... El número 1 de aquí Va a ser el 1 ¿No? Como que viene siendo En el número Del teclado ¿No? Porque ya ven que los teclados Tienen los de escritorio Tienen dos Los de arriba Eh... Y los de aladito Entonces básicamente Los atajos rápidos Son para los de aquí aladito Y yo casi siempre Pongo los atajos extra En la F La F ya está configurada Por defecto A que si tú le haces F a una persona Tú vas a señalar Lo que esté señalando Aquella persona Pero no afecta Mucho Al momento De PvP Porque pues Por ejemplo Si tú señalas A esta persona Y esa persona Está señalando A un Darkie De todos modos Lo vas a señalar Y le vas a quitar El buffo O la La Eso La El El elemento Le vas a quitar El elemento Y pues vas a atacar A la misma persona Que está atacando A tu amigo Esto Ya lo veremos Más adelante Yo sé que ahorita No me estoy entendiendo Mucho Pero básicamente Si tú señalas Por ejemplo A este caso Que se llama Sildy Si yo le doy F Ahorita le voy a dar La letra F Que está configurada Que la letra 1 Entonces Si yo le doy Silvy Miren por ejemplo Ya me señaló A lo que está señalando Silvy Básicamente es lo mismo En PvP Si tú le das F a alguien En PvP Pues Vas a señalar Lo que esté atacando Tu amigo O tu compañero En este caso Pues está señalando A A la araña Pues por eso Es que salió Que señaló A la araña Y pues ya Miren por ejemplo La vuelvo a atacar A controlar A Silvy Y si ella está señalando En este caso No está señalando algo Pero en este caso Si Silvy estuviera Viendo una araña Y al momento De darle F Básicamente Me Targetaría O Si Por así decirlo Me marcaría Lo que estaría señalando Esta Silvy Bueno por ejemplo Ahora ya creo que Si Ahí está Ya me señaló Lo que está señalando Ella Y pues básicamente Pues eso Vamos a seguir atacando A seguir atacando Seguir atacando Vamos a quemar Y matar Ahí está Ahí está Muerto Ay no se murió Ahí está Entonces vamos Por la siguiente araña Y bueno Si Es en la cuestión De atojos extra Yo uso la F Porque es Con el que Estrayo Atributo O sea Básicamente Lo que yo hago Es estar Ah bueno Vamos a ayudarla Vamos a ayudarla Vamos a ayudarla Si es que no nos matan Bueno Nos van a matar ¿Qué estamos haciendo? Esto no está Nos van a matar Nos van a matar Corre 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 No Está dando vueltas Y no le da Entonces mejor Sal Sal Pues si Básicamente Me van a estar A punto de matar Así que no No quiero volver A reiniciar No me voy a arriesgar Básicamente Y bueno Ahí la atrapé La araña También yo Vamos a ayudarle Tantito A A Sylvie A Sildy Más bien dicho Que todavía no sé Si es hombre o mujer Pero pues ahí está Que por cierto En el siguiente video Voy a mandar los saludos Esta vez no los tengo Ahí a la mano Este Pero pues si En el siguiente video Pues si Ustedes gustan Este Dejaré Bueno A lo mejor Ya lo habré grabado Quien sabe Todo depende Pero por si acaso Este video Se sube Antes Pues pueden poner En los comentarios Si quieren Que les mande saludos Como antiguamente Lo estaba haciendo No creo que sean Muchos saludos Ya la mayoría De la gente Ya ni me ve Pero pues Por si hay Todavía hay gente Que quiere que les mande saludos Y que salga su nick Por aquí Pues Que sea bienvenido Básicamente O es bienvenido Más bien dicho Este Y pues nada Esto Está mal Esto está mal No me viste araña No me vio No me vio No me vio Lo malo Es que Ella está atacando A varias arañas Y no sé si se está dando cuenta Que no le hacemos Ni un coño A las arañas Y de paso Le está atacando A todas las arañas Entonces como que Como que Encima me van a pegar a mi Como ya me los oponía Porque pues Yo soy el que hace daño a Oe Y ella también hace daño A Oe Pero pues El problema de ella Es que no pega nada No sé que se esté poniendo Si está poniendo Hasta con Dex Creo que pegaría más Pero No estoy seguro Yo de luchas Ahí si les fallo chicos Eh No Ya voy a morir Voy a morir Voy a morir Literalmente No No me voy a arriesgar Lo siento chiquita Lo siento O chiquito No sé Pero yo No me voy a arriesgar A morir otra vez Encima no traigo la runa Que te dan Al principio Lo cual se me hace muy mal Porque pues Vamos De uno Por uno Hasta Que suba Un nivel Más Si así me estoy tardando Un poquito más Pero pues es que Se le hizo fácil A la jovencita Pero si ya casi subo Un nivel más De hecho ya no Tardo mucho Y pues bueno Eso Debía haber extraído Elemento Pero pues Al principio El elemento Nomás extrae A una persona No extrae A varios Entonces pues Eso Ah mira Aquí si O sea yo No me había dado cuenta Pero Aquí si se ve Es que estaba acostumbrado Que en Shia Propet Que lo jugué Un rato En su tiempo Creo que La mayoría lo sabe De los que me siguen Que en Shia Propet No se nota Lo que está tarjeteando O lo que Los debuff Que están Este En los En la gente Entonces me quedó La costumbre De que es normal No ver lo que Si le acertaste El debuff O si no le acertaste El debuff Pero Pues bueno Las cosas no Y estas ranas Son mucho más fuertes No sé por qué Ah se fue Si se fue Bueno bueno Ni sabía Bueno X Da igual Este Si Pues supongo Que me dejó No sé por qué Me dejó Pero bueno X Si no me quiere Pues no me quiso Así es la vida Este Uh 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 Le fallé Todas Otras Las cosas Que puedo hacer Es quitarle Ajá Aunque primero Debí haber hecho Un combo Como que Este Haberle tirado El de aire Que es el elemento Tierra Como pueden ver Tiene una flor Al ladito Que marca su elemento Y pues sí Me están matando Y otra vez No sé por qué No me están cayendo Manzanitas De 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 algo así rico De algo así rico Si Ah no De hecho son de menor nivel Me acabo de dar cuenta Que las ranas son menor nivel Así que mejor me Me siento Y Nada Pues así es la vida Así es la vida Así es la vida Eh No sé si Bueno Bueno pues Da igual Da igual Que me da igual Y vamos a seguir Pegándole a las ranas Sí A las ranas Les hago mucho más daño Así es que Prefiero estarle pegando A las ranas Aparte ya casi subo Ya no va a tardar tanto Y pues las ranas Son elemento Eh Tierra ¿No? Entonces las mataré Mucho más rápido Y Pues eso Y puedo mantenerlas paralizadas Como pueden ver Las ranas No No me aguantan tanto Lo que hace un nivel De diferencia ¿No? Pero bueno Es eso Eh Vamos a seguir atacando Eh Por cierto No sé si yo me subí Los skills Del nivel anterior Sí Creo que sí Bueno esto no No Como les digo A veces ni Ni me doy cuenta de esto Pero pues sí Ahí está Esto ya está Esto ya está Vamos a Agarrar esa ranita de ella Vamos a subir de nivel ¿En serio? No No la agarré Pero bueno Es costumbre fallar en mí Yo en el amor Literalmente Bueno Este Ahí está Subir de nivel Aumento los atributos Aprender Eh Y Nemesis No la subimos Porque Anteriormente Nemesis Eh Era un poder En otros episodios Que te servía mucho Contra los bosses Ya que Con los bosses Este Hacías un daño físico De un 80% Creo El máximo de De daño Eh Y Eh Lo que te provocaba Era que podías hacerle Constantemente 2500 de daño A A los bosses Entonces Eh Eso no Eh Te ayudaba demasiado O sea Le ayudaba mucho a los magos Y Muchas veces Le daban O sea Prioridad A ese skill Se sacaba potencial Y Y podías hacer O spamear Ese skill Este Pero Eh Con las nuevas Actualizaciones Obviamente Eso se quedó Muy atrás Porque Eh Esto ya maxiado Te da un 85% Sigue dando lo mismo Pero maxiado Hasta el último Creo que lo máximo Que puedes hacer Es son de 3000 3000 de daño Y pues ya 3000 de daño Básicamente No es nada En pvp Eh Tú puedes Básicamente Sacar 11000 De daño En pvp Hasta Hasta 6000 De daño Eh Sin necesidad de potencial Con puro básico Entonces es como que Un desperdicio De 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 Puntos de skill Entonces no No conviene De maxiarlo Pero Pues que sepan Que ahí está la opción Por si les hace falta Skills Para seguir atacando Aunque pues en un principio Con estos 3 skills Ya tendríamos que tener Suficiente Eh Para Dar Todo lo que Podemos Hasta el nivel 80 O sea Obviamente van a haber Más skills Otros skills Como el de confusión Que ya más adelante Lo iremos viendo Pero pues Otros skills Aoe Y pues estos van Aumentando su rango Obviamente Ahorita su rango Es muy chiquito Pero pues van a ir Aumentando su rango Este Que más Que más Eh Y poco más Chicos Poco más Poco más Eh Si está Está muy dura Así es que mejor Me la libro de ella Vamos a seguir matando Unas cuantas arañas Que ya vi que le fallé Ya vi que le fallé Y otra vez le fallé Ahí Si Le tuvo que entrar La última A ver Esto Vamos a pegarle Vamos a pegarle Eh No sé Estos primeros Dos capítulos Cómo vayan a ser O sea Si la gente Los vaya a aceptar O no Pero 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 En los comentarios Me pueden dejar Este Su opinión Si quieren que siga Comentando los videos Así de largos Eh O O prefieren Que Que Grabe Ciertos niveles O sea Que no No grabe Todo Desde el 1 Hasta el 80 Aunque yo creo Que ese sería lo ideal ¿No? Grabar Desde el 1 Hasta el 80 Como fui levando Eh O si prefieren Que Que Grabe Por ejemplo Del 1 Al 10 Y luego me salte Los otros 20 niveles Del 20 Al 30 Y me salte Otra vez otros 10 niveles Del 50 Al 60 Me salte Otra vez Los otros 10 niveles Este O si prefieren Que pues los grabe Así como les dije Seguidos Este Obviamente Ya más adelante Voy a tener Piedritas Este De experiencia Un poco más Eh Avanzadas Y no Estas piedras Asquerosas Que es de una hora Que te regalan Eh Si si El inicio siempre es lento En todos los juegos Así es que pues No los culpo Pero Eh No se Ustedes déjenme su opinión Eh Ya iré viendo Como arreglar Esto de los videos Y como les digo Podré llegar a 80 Pero si Si no me ordeno En lo que viene siendo Los Eh En el horario De mi secundaria O de mi Bueno Mi secundaria Perdón Que estoy pensando En mi horario De la universidad No se La costumbre No se Por que Es la secundaria Recuerdos Que tengo Pero bueno En mi horario De la universidad Eh Ahora todos Van a pensar Que no No we Tenía realmente 12 años Y Y no 19 Y como nos estuvo Engañando Todo este Este tiempo Pero no Si Estoy en la universidad Ya se que mi voz No parece de la universidad Universitario Pero Pero es lo que hay Chicos Nadie le dije Con que voz nacer Pero bueno Eh No Ya que yo me lio solo Ya Eh Bueno chicos Entonces Déjenme sus Sus comentarios Ya salen saludos Si quieren que les manden saludos Y su opinión Sobre como estoy manejando Estos videos Eh Y pues Creo que Voy a subir No se cuanto vaya De nivel Eh Pero pues si Vamos Voy a Creo que Ya tengo una idea De como voy a dividir Las secciones Por ejemplo Un video de 20 minutos O de una hora No se depende Como lo quiera la gente Voy a poner Eh Shaya Eh X X nombre Este Level 11 Que fue en el que me quedé Por ejemplo Hasta el 15 Que fue en el que Terminé el video Y así ustedes pueden ver Este Este Lo que Como le ve Esos 5 niveles Por ejemplo Que subí de video ¿No? Este Bueno Ya es una opción ¿No? Por así decirlo Y es lo que Creo que Sería más Correcto Para mí Subir así Los videos ¿No? O sea Ir subiendo No se 5 niveles Por video De una hora O de media hora Depende Ya iré viendo Uh No me mates No me mates No me mates Uh Tenía planeado Correr Pero y luego Dije No me queda suficiente Vida como para Resistir unos cuantos Ataques Entonces yo creo Que si voy a Dividir los videos Ahorita pues No se como lo voy a hacer Pero pues Básicamente va a ser así ¿No? Entonces Déjenme en los comentarios Su opinión sobre eso Sobre Como Como ven Que quieran que suba los videos Y ya les dije Puedo llegar hasta 80 Pero eso no significa Que vaya a estar subiendo Videos de PvP Porque ya sale en la armadura Todo ese tipo de cuestiones El tiempo Y todo ese tipo de cuestiones Y pues si Ahorita podría A lo mejor Subir videos De como subo de nivel Porque pues Estoy en la uni Y subir de nivel No requiere Tanto tiempo Por así decirlo Como es este Farmear para armarte O cosas así Entonces me voy a ir Me voy a ir corriendo Porque ya estoy viendo mi vida No la había visto Que aquí está Pero Eso ¿No? Este entonces Bueno No prometo nada Como ya había comentado Anteriormente No prometo nada Chicos Pero ahí está Igual siempre va a haber gente Que me va a decir No wey Cuando subes video Dijiste que ibas a subir video Y bla 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 O cosas así Pero siempre va a haber gente así Pero bueno X Por más que lo quiera especificar Que no prometa nada Pues ahí está Ahí está Va a estar la gente De cuando subo video O simplemente va a haber gente disgustada Que me dijeron No no wey Pues tú dijiste que no Y ahora sí Y así Pero bueno El caso chicos Espero que les haya gustado este video Creo que hasta aquí lo voy a dejar Porque pues ya lo siguiente Este Creo que ya se hizo un poquito largo Y quiero ver primero Cómo reaccionan Contra O sea Cómo reaccionan Ante Ante esto ¿No? Ante Mi regreso A Shai Alat Y si veo que tiene buena aceptación Pues seguiré Y si no pues A lo mejor sigo levando yo solito Y ya En algún momento Pues me pongo a grabar otra vez O simplemente Pues dejo de grabar Y dejo de hacer videos otra vez de Shai Y seguiré subiendo como siempre Los videos de Minecraft Y de Unternet Y de League of Legends Que por cierto No he subido ni uno Entonces Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Bye bye